Bienvenidos a un mundo diminuto lleno de fascinación. Los roedores, a menudo pasados por alto, son criaturas sorprendentes que dominan ecosistemas diversos. Desde las ardillas juguetonas hasta los capibar asociables, este viaje explorará su increíble adaptabilidad, comportamiento intrigante y su impacto vital en la naturaleza. Prepárate para descubrir su mundo lleno de astucia, supervivencia y contribución a la biodiversidad. Rata Las ratas son roedores astutos y adaptables que se encuentran en diversos entornos urbanos y naturales. Con una cola larga, hocico puntiagudo y oído agudo, son excelentes escaladores y excavadores. Su inteligencia y habilidad para adaptarse les permiten encontrar comida y refugio en variados ambientes. Aunque a menudo se asocian con problemas de higiene y enfermedades, también son objeto de investigación científica. Su papel en el equilibrio ecológico, así como su capacidad de sobrevivir en diferentes condiciones, las convierte en una especie notable, aunque, lamentablemente, a menudo incomprendida. Ratón Los ratones son pequeños roedores conocidos por su tamaño compacto y agilidad. Con orejas redondeadas y cola larga, son omnívoros, alimentándose de granos, frutas e insectos. Su reproducción rápida y capacidad para adaptarse a varios entornos los hacen comunes en hábitats urbanos y rurales. Aunque algunos los ven como plagas, su papel en la cadena alimentaria y la investigación científica es significativo. Estos seres sociales y curiosos exhiben comportamientos intrépidos y su presencia en la naturaleza refleja su capacidad para sobrevivir en diversos entornos. Hámster Los hámsteres son roedores pequeños, conocidos por sus mejillas expansibles y hábitos nocturnos. Con una cola corta y ojos redondos, son mascotas populares debido a su tamaño compacto y naturaleza juguetona. Su dieta se compone de semillas, frutas y vegetales. Excavan madrigueras en su hábitat natural y son diestros constructores de nidos. Estos roedores sociales disfrutan de la interacción humana y, aunque tienden a ser solitarios, pueden convivir con sus pares. Su curiosidad y comportamiento activo los convierten en animales domésticos encantadores y apreciados. Ardilla Las ardillas son roedores ágiles reconocidos por sus colas esponjosas y hábitos arborícolas. Con pelaje suave y ojos avispados, son excelentes escaladoras y saltadoras. Su dieta omnívora incluye nueces, frutas y vegetales. Estos mamíferos sociales viven en grupos y construyen nidos en árboles. Su capacidad para almacenar alimentos en múltiples ubicaciones es vital para la supervivencia durante el invierno. Apreciadas por su comportamiento juguetón, las ardillas son esenciales en la dispersión de semillas y son una adición encantadora al entorno natural, siendo vistas con cariño por su vivacidad y encantó. Castor Los castores, roedores semiacuáticos, son reconocidos por sus colas aplanadas y habilidades para construir presas y madrigueras. Con dientes incisivos fuertes y con millos afilados, talan árboles para construir sus estructuras. Su hábitat es predominantemente acuático, donde pueden transportar ramas y lodo para edificar diques que crean estanques. Su dieta se basa en cortezas y vegetación acuática. Esenciales en la ecología acuática, sus presas no solo regulan el flujo de agua, sino que también proporcionan hábitats para diversas especies. Los castores, con su ingeniería natural, son fundamentales en la transformación de paisajes acuáticos. Conejo Los conejos son roedores de cuerpo compacto, reconocidos por sus orejas largas y suave pelaje. Con patas ágiles y ojos expresivos, suelen habitar áreas herbáceas y bosques. Su dieta se compone principalmente de hierbas, vegetales y a veces, corteza de árboles. Famosos por su reproducción rápida, construyen madrigueras subterráneas para refugiarse y criar a sus crías. Aunque son presas para muchas especies, también son animales domésticos populares, apreciados por su naturaleza dócil y afectuosa. Su presencia en la naturaleza es vital, ya que juegan un papel importante en la cadena alimentaria y la ecología. Capibara El capibara es el roedor más grande del mundo, reconocido por su cuerpo robusto y su pelaje marrón. Con patas cortas y cabeza redondeada, vive en hábitats acuáticos y tierras cercanas al agua. Su dieta se basa en plantas acuáticas y hierbas. Estos animales sociales forman grupos familiares y son nadadores expertos, adaptados a entornos acuáticos. Apreciados por su naturaleza tranquila y amigable, son clave en los ecosistemas, actuando como herbívoros que controlan la vegetación y proporcionan alimento para depredadores locales. Su presencia es esencial para mantener el equilibrio en los hábitats acuáticos. Gerbo Los gerbos son roedores pequeños conocidos por sus patas traseras largas y cola tupida. Con orejas grandes y ojos expresivos, habitan desiertos y estepas. Su dieta se basa en semillas y vegetación seca. Ágiles y rápidos, excavan madrigueras complejas y se desplazan en saltos largos. Son nocturnos y solitarios, manteniendo territorios individuales. Adaptados al clima árido, obtienen agua de su dieta y son resistentes a altas temperaturas. Su habilidad para mantenerse en alerta y ágiles movimientos los protegen de depredadores. Estos roedores encantadores son esenciales en la cadena alimentaria de los ecosistemas desérticos. La nutria La nutria, mamífero semiacuático, destaca por su agilidad en el agua y su pelaje denso y resistente al agua. Se encuentra principalmente en ríos, lagos y costas, donde se sumerge para cazar peces, crustáceos y moluscos. Su naturaleza juguetona y su comportamiento social hacen que sean animales notables. Aunque su piel fue codiciada en el pasado, hoy en día, su casa se controla para conservar su población. Su papel en los ecosistemas acuáticos, como indicador de la salud del agua, hace que la conservación de estas criaturas sea esencial. Cobaya o cuí La cobaya o cuí es un roedor de tamaño mediano con pelaje suave y ojos expresivos. Con un cuerpo robusto y orejas pequeñas, se cría comúnmente como mascota. Su dieta consiste en heno, verduras y pélix especiales. Social por naturaleza, se beneficia de la compañía de otros congéneres. Estos animales dóciles son conocidos por sus sonidos vocales variados, utilizados para expresar emociones. Aunque son presas en la naturaleza, como mascotas, ofrecen compañía afectuosa y son ideales para dueños dedicados que valoran su carácter juguetón y cariñoso. Chinchilla La chinchilla es un roedor pequeño de pelaje suave y denso. Con grandes ojos y orejas redondeadas, es reconocida por su delicada capa de pelo. Originaria de los Andes, se alimenta de hierbas y heno. Son animales sociales y nocturnos que disfrutan de la interacción con otros congéneres. S. Un pelaje precioso es valioso en la industria de la piel, aunque como mascotas, requieren cuidados especiales y un hábitat adaptado. Con personalidades juguetonas y tranquilas, las chinchillas son compañeras encantadoras para quienes buscan mascotas que necesiten tiempo y dedicación para su cuidado adecuado. Topo Los topos son mamíferos subterráneos con cuerpos cilíndricos, pelaje suave y ojos pequeños. Con extremidades adaptadas para cavar, viven bajo tierra y se alimentan de insectos y larvas. Sus hábitos solitarios y su vida subterránea los hacen difíciles de observar. Usan túneles intricados y cuentan con sistemas sensoriales especializados para moverse en la oscuridad. Aunque su presencia puede ser problemática en jardines, son beneficiosos para la tierra ya que airean y fertilizan el suelo. Estos animales curiosos y dedicados a la excavación son fundamentales para la salud del ecosistema subterráneo. Vizcacha La vizcacha es un roedor de apariencia similar a un conejo con cola larga y orejas grandes. Vive en zonas rocosas y secas, se alimenta de pastos y vegetación. Con habilidades de salto y carrera, es ágil y sociable, formando grupos en colonias. Sus características distintivas incluyen su cola peluda y su comportamiento de autolimpieza. Esta especie desempeña un papel en la dispersión de semillas y su agilidad en el entorno montañoso, contribuyendo al equilibrio ecológico. La vizcacha, aunque es presa para depredadores, es esencial para la biodiversidad en su hábitat natural. Puercoespín El puercoespín es un roedor de espalda cubierta por espinas y cuerpo rechoncho. Vive en diversos hábitats, desde bosques hasta desiertos. Se alimenta de plantas, corteza y brotes. Sus espinas, defensa principal, se erizan cuando se siente amenazado. Es solitario y nocturno, con hábitos arborícolas o terrestres. Aunque su apariencia intimidante sugiere lo contrario, rara vez usa las espinas como ataque directo. Su papel en el ecosistema involucra la eliminación de capas externas de árboles, y sus espinas cumplen un papel defensivo contra depredadores, manteniendo su presencia beneficiosa en la naturaleza. Musaraña La musaraña es un pequeño mamífero de hocico puntiagudo y cuerpo diminuto. Con un metabolismo rápido, debe comer constantemente insectos y larvas para sobrevivir. A pesar de su tamaño, es un depredador ágil y voraz. Con actividad nocturna, vive en hábitats variados, desde bosques hasta praderas. Su alta tasa metabólica requiere mucha energía y pueden consumir su propio peso corporal en alimentos en un solo día. Aunque son comunes, su importancia radica en controlar las poblaciones de insectos, contribuyendo al equilibrio ecológico como parte integral del ecosistema. Lemín Los lemín son pequeños roedores que habitan en hábitats árticos y subárticos. Con pelaje denso y colores que cambian con las estaciones, se alimentan de hierbas, musgos y semillas. Son conocidos por sus migraciones periódicas y por la creencia, no confirmada, de que se lanzan al mar en masa. Aunque su comportamiento migratorio es cierto, se cree que es una forma de buscar nuevos territorios debido a la superpoblación en ciertos lugares. Estos roedores juegan un papel vital en la cadena alimentaria ártica, siendo presas importantes para depredadores locales como búhos y zorros. Tuco-tuco El tuco-tuco es un roedor subterráneo, parecido a un topo, encontrado en Sudamérica. Con patas delanteras fuertes y garras afiladas, excava complejos sistemas de túneles. Se alimenta de raíces, semillas y plantas subterráneas. Son solitarios y nocturnos, emergiendo en la superficie sólo ocasionalmente. Su presencia es esencial en la fertilización del suelo y en la aireación, contribuyendo a la salud de los ecosistemas. A pesar de su rol clave en el hábitat, su escaso conocimiento y hábitos subterráneos hacen que sean difíciles de estudiar y monitorear en su entorno natural. Pacarana La pacarana es un roedor robusto con cuerpo similar a una marmota y cola prensil. Habita en bosques tropicales de América del Sur. Se alimenta de frutas, hojas y raíces, siendo principalmente nocturna. Su aspecto inusual incluye una cabeza grande, ojos pequeños y patas cortas. Prefiere la vida solitaria y construye madrigueras complejas. Como importante dispersor de semillas, contribuye a la biodiversidad forestal. Aunque son cazadas por su carne y piel, suelen ser reacias al contacto con humanos, lo que dificulta su estudio y conservación en su entorno silvestre. Arminio El arminio es un pequeño mustélido de pelaje invernal blanco y verano marrón. Habita en áreas boscosas y tundra. Son depredadores ágiles y oportunistas, cazando roedores, aves y otros pequeños mamíferos. Su cambio de color en invierno y verano les proporciona camuflaje en diferentes estaciones. A pesar de su tamaño, son feroces cazadores. A menudo, su presencia en la cadena alimentaria controla poblaciones de presas y contribuye a la regulación del ecosistema. Su agilidad y comportamiento depredador los convierten en una especie vital en la cadena alimentaria en muchas regiones del mundo. Lirones Los lirones son roedores nocturnos y arborícolas, conocidos por sus grandes ojos y colas largas y peludas. Prefieren entornos boscosos y se alimentan de frutas, semillas e insectos. Su agilidad en los árboles les permite desplazarse con facilidad entre las ramas. A pesar de su tamaño, estos animales tienen un papel esencial en la cadena alimentaria, siendo presa para depredadores como aves rapaces y serpientes. Su capacidad para dispersar semillas y su presencia en los bosques contribuyen significativamente a mantener la biodiversidad en estos hábitats. Los roedores, a pesar de su tamaño, son gigantes en su influencia ecológica. Desde su labor como dispersores de semillas hasta su papel en la cadena alimentaria, su presencia es crucial. Estos pequeños seres merecen nuestro respeto y admiración por su increíble adaptabilidad y contribución al equilibrio natural de nuestro planeta. Estos pequeños seres humanos.